¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco por dentro, Clockmaker, tres cuartos de cuerpo, lo sigue, Café Diciembre por fuera, corre el Moicano en el medio, Amanda Loew, los últimos 200 metros adelante, Clockmaker, cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera, el competidor, el Moicano adentro, Café Diciembre, cuarto abierto, Ricardo, tercero, los últimos 50 metros, siempre adelante, el 9, Clockmaker de punta a punta, gana la última, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!